El gobierno municipal está encabezando esta tarea de poder reclutar ya los últimos censistas que nos faltan en algunos distritos, principalmente el distrito 2, el distrito 11, el distrito 1 y el distrito 5. Son los distritos que en este momento estamos visitando y vamos a seguir insistiendo esta semana. También quiero manifestarle que el alcalde ha convocado a una reunión a los funcionarios del gobierno municipal para hoy a las 4 y 30 de la tarde en Parque y Jardines. Es obligatorio que vayan todos los que están en la lista y que han sido convocados, porque vamos a tener funcionarios del gobierno municipal en reserva para poder cubrir algunos espacios donde no asistan algunos censistas. Y aquí le pedimos a las familias, por favor, no tienen que viajar, tienen que quedarse, quédense en sus casas este fin de semana. El sábado 23 es importante, porque si usted vive en un barrio, si usted no es tomado en cuenta en este censo, va a ser una desventaja para nosotros, porque usted necesita obra, usted necesita salud, necesita educación, necesita que su gobierno municipal invierta más en infraestructura, pero si no son tomados en cuenta, los recursos de la coparticipación no van a llegar de acuerdo a la población. Es importante que todos nos pongamos la camiseta del censo, nos pongamos a trabajar y que cumplamos esas metas.